Les platico que Bob Dylan lo que les decía, sí recibirá el Nobel de Literatura. El Comité de Nobel anunció que Dylan recibirá su diploma y medalla en una ceremonia especial que se llevará a cabo durante los próximos mandes. Y su chequesote. Y su chequesote. Pero ¿qué era lo que no quería recoger? ¿O el cheque? Es que este hombre se está haciendo muchas bolas. Bueno, no quería ir formalmente a una ceremonia, nada más hacer eso. Pero ahora sí va en fin de semana y como, ¿qué? ¿Echarse unos tacos suecos? Y bueno, esto se llevará a cabo durante los próximos días aprovechando la visita de Dylan que hará a Suecia este fin de semana próximo. Así es que ya les tendremos más noticias.